Hola a todos y bienvenidos a DressPekkaMN Bueno, esto aquí es la parte número 2 de mi guía de Pokémon NeonBlue Os enseño rápidamente al equipo Tenemos aquí al Cubone al nivel 7 Bastante bullshit porque solo tiene Gruñido y látigo Muy malo Y nuestro Syndaquil al nivel 9 Vale, si os acordáis en el capítulo llegamos aquí al sitio este random Y nada, no sé si exploramos la ciudad la verdad Es un sitio un poco peculiar Sí, creo que además la exploramos ya Neontown No sé, la verdad no sé Hacia donde tengo que ir No sé Sí Dice que se ha movido el de este, no sé muy bien La verdad no sé muy bien hacia donde tengo que ir Ah, vale, no me deja pasar aquí porque hay una Hay unos Migdienas aquí Y pues si no, pues no puedo pasar por aquí Obviamente no tengo corte Obviamente no sé Vamos a ver que hay aquí Por ahí abajo es por donde habíamos venido ¿Esto qué es? Kieran Village Department Store No sé, un poco random este juego la verdad Pero no, como podéis ver no O sea que vamos a entrar aquí Y ya está, vamos a ver que hay aquí Ah, vale, mierda Kieran Village Y esto no sé qué Me toca un poco las narices que no se pueda correr aquí Dentro de las casas Es un poco peñazo pero bueno A ver Dice que esto es un restaurante Pone Departement Store Y pone un restaurante Y pone un restaurante, en fin Un restaurante sin más ¿Tú me vas a decir algo? Vale, sí Ah, no El Departement Store es esto de aquí Ah, vale Pues muy bien Un Departement Store aquí Que no vamos a poder comprar una mierda Encima está vacío completamente Ultra Ball Ya nos dan super pociones Joder Bastante bien, eh Vale MTS Very interesting Vamos a pasarlo rápido A ver qué hay aquí Vale, nada No nos dice nada Nos hace una broma con el nombre del contraataque Pero A ver Vale Objetos bullshit Encima no hay ascensor Lo tengo que bajar todo aquí A la mano Pero nada Aquí no hay nada tampoco Ataques X A ver Vamos a pasar Y obviamente la parte de arriba Bastante rando Podría haber puesto un edificio normal La verdad O sea O sea Podría haber puesto un restaurante normal Pero bueno Me da bastante mal rollo Porque está completamente vacío Pero bueno Kian Village Vale Pues por aquí no puedo ir Supongo que eso es todo Vamos a volver a la ruta anterior A ver si hay algún entrenador más Que quiera luchar Pero poco más No Es por aquí como podéis ver Están bien esas farolas Pero Poco más nos puede ayudar Vale Neonock City Vale Neonock City Era donde estábamos Lo único que aquí No sé como carajo Subir aquí arriba Ah vale Vamos a ir por aquí Un par de cuevas Lava Pit Crater Vale Que Pokémon Ungloda Y nivel 5 Y como podéis ver No puedo huir Joder macho Bulpix nivel 4 Hombre Estaría bien Pero no sé si Necesitaría un Pokémon De tipo agua Vale Dice que simplemente Que dice Ocúpate De tus asuntos Estaba simplemente Explorando ese sitio En fin Si hubiese tenido otro A ver Aquí un objeto Una piedra a fuego Bueno Bueno si Bulpix y Ninetales Very interesting Bonita Bien 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 O sea Podría capturar A alguno Pero no No sé No 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 voy a capturar A ninguno De tipo fuego Ya tengo a Cyndaquil Así que nada A ver Hay una tienda Ya habíamos explorado Estas casas A ver El centro Pokémon Está aquí La verdad No te dice Nada hacia donde Tienes que ir El juego La verdad O sea Te deja Hacer un poco Lo que te dé la gana Por ahí abajo No hay nada Por ahí no hay nada Tampoco O sea Tendremos que ir por aquí Veroton Root Vale Como podéis ver Puedo pasar por aquí Neonock City Veo Tronroot Y dice Si lo conseguimos Kangaskhan Lo siento por hacerte esperar Nos moveremos del camino Vale Ah Nos moveremos del camino Pero Pero quieres luchar contra mi Pues bueno Primer combate del día Que tienes tu Cuidadora Un Pokémon Un Kangaskhan Obviamente tiene un Kangaskhan Nivel 4 Bueno Sin más No tendría que ser demasiado Match para estos Pero bueno Seguramente tenga que ir al centro Pokémon A volverme a curar Malicioso me va a hacer Si que me hace malicioso Es bajarme la defensa Vamos con placaje Limpiamente Crítico Malicioso Uff No me hace mucha gracia Malicioso Que me baje Uy va por puño cometa La verdad Y va por puño cometa Y hubiese sido problemático Pero en fin Adiós Kangaskhan 75 Y nada Ala Bueno no está No está malo Ah al final Bueno es que voy solo con placaje Necesito asco Ha sido una puñetera vez A ver tú Que tienes un Poliwild Dice mierda No para de perder Vale pues vamos contra ti Contra el chico este Un Pokémon para ti Y envío Poliwild Vale Very interesting este Poliwild Espero que no tenga ningún movimiento De tipo agua Porque si no voy a estar jodido Pero bueno Vamos a ver aquí con este Hostia va por hipnosis Me lo ha dormido Fast asleep Mierda tiene pistola agua Burbuja Levántate Levántate Mierda tío O sea Si a buenas horas Te levantas Buenas horas Te levantas Y el otro no tengo Absolutamente nada Mira no le voy a bajar El ataque Pero bueno En fin Es que como podéis ver Ahora queda bloqueado Porque no tiene ningún Movimiento de ataque este Entonces un poco Entonces ahora Joder macho Me ha jodido Me ha jodido Me ha jodido La hipnosis Me ha jodido La hipnosis Pero bueno Es que el problema Es que no tiene Como me pueden dar Un puñetero De este Y que no tenga ningún movimiento En fin No lo voy a tener que cambiar Y voy a sacar al Al de este el primero Y ya está A ver si me aprende las cosas De una puñetera vez Pero bueno En fin Venga Poliwild Vamos contigo Vamos con placaje Está bien con lo de pantalla humo Pero nada Tiene burbuja Y pistola agua Venga placaje y fuera Ahora si Podemos seguir avanzando Nivel 10 ya Muy bien Perfecto Pero ¿Me aprendes Ascuas? Joder ¿Me aprendo Ascuas aún? O sea ¿Qué mierda es eso De pantalla De pantalla ¿A qué nivel aprende Este capullo Ascuas? O sea Solo Solo tengo placaje Solo tengo placaje Y el Cubon Es completamente useless A lo mejor tendría que capturar Otro Pokémon Pero quiero Quiero aguantar con estos dos A ver Todo lo que pueda A ver Vamos a ver Que hay por aquí Otra ruta sin fin Entrenador 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 Venga Vamos a luchar contra ti Dice Uno Let's go Vamos con el cazabichos este Las narices A ver Vamos a ver Tú que tienes Un Yarma Nivel 3 Vamos Mira Ya he pasó Bueno A ver Están al nivel 3 Que no son mucho Pero como podéis ver Bueno Me da Me da relativamente experiencia Vale Metapod Vale Primero vamos a hacer Metapod Sácamelo Y te voy a bajar La defensa Bueno Si Si me la vuelves a subir Es un Es problemático Porque Placaje No pasa nada Otro Solo tiene placaje Como podéis ver No es muy complicado De vencer Pero Tardamos lo suyo Venga 30 Y también Nivel 8 Ala Perfecto Macho Y no Que manía O sea Llevo 2 niveles Ya hoy Y no he aprendido Ni un puñetero movimiento Nuevo A ver Vale Vamos a ver Tú que tienes Rookie Spotted Vale Tiene 3 Sería relativamente fácil Luchar contra el Magnemite Vale Eco Metálico Me hace Eco Metálico Me sigue bajando La defensa especial Eco Metálico Muere Magnemite De los huevos Y ahora sí Que podré subir Al nivel 11 Pero poco más Poco más chavales Electrike Di que sí Vamos a ver con esto Sácame el Electrike Nivel 5 Vamos a ver otra vez Contra ti Placaje 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 Me hace mierda Me lo ha paralizado Vale Bueno El Electrike muerto Venga Y Pichu Vale Pichu Pokémon absolutamente de mierda Pero bueno Hostia está a nivel 2 Pero como va Este juego no sé muy bien Como va la verdad Vale Me hace paralizado Vale Estoy paralizado Me sigue bajando el ataque Ahora lo aguantará Porque me lo ha bajado Nada Venga Atácale por favor Gracias 9 puntos de experiencia No me han dado nada Tío No me han dado nada No me han dado Y no ganan casi ni dinero Tío No me han casi ni dinero Ah De casi te tengo que decir Casi tengo que decir Que Que la broma es que La broma es esta Que Vale Pokémon Un Sig San Un nivel 5 Obviamente no te voy a capturar 9 puntos de experiencia O sea Casi nada Casi nada En fin Siempre los inicios En estos juegos Son un poco complicados Pero es que tener solo placaje Tener solo placaje Es un poco Es un poco hiriente La verdad O sea Quizás tendría que haber entrenado Con algún Pokémon salvaje Pero la verdad Me da bastante palo Porque al nivel Que A los niveles que están Son un poco terroríficos Vale Vamos por aquí Silectro Lane Si dice que Vale Dice que Hacia ellos Han saltado las rutas Y a ver ¿Tú qué tienes? Dice Mis bichos ganarán este combate Bueno Pues bueno Más entrenadores Random De mierda La verdad Los Pokémon Un paras O sea Mira que Si tuviese movimientos De tipo Fuego Me vendría bien Pero es que solo tengo placaje Bueno oye Parás muerto 30 puntos de experiencia 30 para aquí Aunque como podéis ver Metapod Bueno Si Metapod Al menos está evolucionado Lo gracioso de Metapod Es que como está evolucionado Bueno Como podéis ver El combate del Metapod Del día Con placaje En fin Si sigue haciendo fortaleza Pero bueno Metapod me dará Buenos puntejos De experiencia Ahí está Perfecto 37 Pues no me ha dado mucho No me ha dado casi nada Dice Da igual Me da 80 Que no es una mierda La verdad A ver Aquí creo A ver Vale Perfecto Aquí hay un alguien Que me lo cura Selectro Lane Y sitio Donde los entrenadores Descansan Para ver sus estrategias Vale Esta nos dice Que tenemos que Mejorar Nos ha dicho Básicamente Que tenemos que mejorar La felicidad De mis Pokémon O sea A lo mejor nos da algo Pero bueno A ver Joven Tú que tienes Yo un Thermad Envía un Sunsdryu Vale En fin La verdad Es lamentable Tener que estar haciendo esto La verdad Vale Placaje Placaje Fuera Nivel 12 Vale Por fin Ascuas Menos mal Ekans Venga Perfecto Intimidación Te la comes tú Ya que estamos Vamos a cambiarte Y ahora por fin Tengo Ascuas Y one shot Fácil Al Ekans Con lo cual Pillo algo de experiencia Y vencemos al Jouston Mark Venga 64 Joder Este me ha Me ha dado menos dinero Que el cazabichos Pero bueno Ahora menos ya Menos mal Que ya tengo Ascuas Which is very interesting Y nada Dice que aquí aparecen Algunos Bulbasurs Pero que no ha aparecido ninguno Vale Como podéis ver O sea Como podéis ver No sé hacia donde tengo que ir La verdad No sé hacia donde tengo que ir Porque la verdad Es bastante caótico Este sitio Vale A ver Tú que tienes Dos Pokémon Un Shunkern Perfecto Bueno Entrenador guay La verdad Lo voy a bajar un poco La música Es que me está perturbando Absorber Venga Ascuas Muerto Fuera Dame la experiencia Nivel 9 Menos mal Hueso palo Por fin ya Por fin Remorade Te voy a dejar Porque la verdad Es que Vamos con placaje Pistola agua Placaje Y muerto este Remorade Vale Ahora ya está Ahora sí que sí Ahora ya puedo Me hacemos algún Trainer Douglas Este nos da algo De más de dinero Pero ahora ya tengo Hueso palo Movimiento de tipo tierra Bueno Este sitio es un puto Laberinto completamente Quieres saber Cómo cruzar el agua Tendrás que darte cuenta tú Pues no sé Vamos a continuar explorando Vale Aquí hay un objeto Y dice Dice ¿Estás cansado de luchar Contra tantos entrenadores En esta ruta? No La verdad es que no Un joven Un joven Leo Quiere luchar Y envía un ratata Vale Que si no habíamos visto ninguno Aquí lo tenéis Vale Pues ahora me vas a venir bien Porque menos mal Tienes un hueso palo Como podéis ver Vale eso Vamos hueso palo One shot Perfecto Y Zubat Obviamente Zubat Te tengo que cambiar Porque con el hueso palo Poco le vas a poder hacer Ascuas Y muerto Ala Venga otro más Cuanto más experiencia pillemos Mejor Y además esto es una guía Tengo que luchar contra otros entrenadores Bright Powder ¿Esto qué carajo es? Vale Que baja la Baja la precisión del enemigo Pues muy bien Very 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 Podemos irnos a curar aquí Vale No sé por qué salto hacia abajo La verdad A ver Vale Perfecto Vamos a continuar por aquí Vale Por ahí no puedo pasar Como podéis ver A ver qué Pokémon sale Un Bulbit No me interesas Bulbit Porque no puedo escapar Pero este capullo Este capullo no Ya me hace rayo confuso En fin Bueno pues ya que estamos Con el Bulbit Voy a lanzarle unos ascos Y reventarlo de un golpe Oye Oye pues más Hostia 52 de experiencia Más o más de experiencia El Bulbit ese Que no Que no cualquier Pokémon Que no cualquier Pokémon De entrenadores Venga va Vamos a ver Tú que tienes Un Vale Genial Es un Tiene un Spiro O sea con el hueso palo No lo voy a rear Bueno al menos Pillará la experiencia Ya veréis que lento Se hace el combate Si lo dejo Pero bueno Vamos con el Syndaquil Picotazo Vale no pasa nada Vamos con Asquaz Venga One shot Hostia lo he aguantado Gruñido Me baja el ataque Lo cual lo vamos a atacar Vamos a seguirlo atacando Con Asquaz Bueno mejor esto Que Placaje la verdad Adiós Spiro Uf Casi nivel 13 ya Y Pidgey Vamos a tenerte que dejar En fin Spiro Pidgey Vaya mierda de Pokémon La verdad Pero bueno Guía Hay que luchar Contra otros entrenadores Menos mal Hasta al menos Lo hago un one shot Pillo la experiencia Nivel 13 ya Y ya está Otro nivelito más Venga No sé qué Fred Ornitólogo Fred Adiós Vale Vale Y esto es un montañero Joder macho La ruta de los entrenadores Incansable es esto Un Geodude Vale Oh sí Porque me estoy rayando Hueso palo y fuera Venga Fuera Vale Rizo defensa Como podéis ver aquí Se va a subir la defensa Pero nada Venga Hueso palo Ahí se acabó Y se acabó este Geodude Buen intento Geodude Pero no te ha servido de nada 109 de XP Perfecto Montañero Mad vencido Vale Pues ya está Otro menos Vale Vamos a luchar Y me queda luchar Contra esa de arriba Y dice Tengo Pokémon muy raros Bueno Pues vamos a ver Qué Pokémon tan raros tienes Bueno Tiene un Bulbasaur Ojo Tiene un Bulbasaur Pero no pasa Absolutamente nada Porque voy a sacarle al de este Y lo voy a reventar Y yo que pensaba Que hoy habría Me pensaba que este juego Era rápido Pero no Yo pensaba que hoy Ya lucharíamos Contra en un gimnasio Pero no En fin Bulbasaur a ferir Espárragos One shot Igual lo aguantas Y fuera Ahora Nivel 10 Me vale Y ya está Vencemos al Campero Marco Todavía perdí Vale Pues adiós Vale Nos queda luchar Contra esta chica Que no hemos luchado Dice ¿Qué tal un combate? Joder macho Pero yo Yo he pensado Que aquí Que no habían suficientes Entrenadores en este juego Hay un montón Un Clefairy Vale Clefairy nivel 5 Además todos están al nivel 5 Creo que esto está hecho Para que tengas un equipo Y que no hagas Lo que estoy haciendo yo Con dos Pokémon Eh Nos hace Destructor Vale Pues ya está Adiós Clefairy Se acabó Pilla la experiencia Y vencemos a la Chica Jessica Impresionante Bueno Algo de experiencia Estamos sacando Ah Contra este ya habíamos luchado Si A ver que se Un Illumis Vale Perfecto Pues Illumis Me río del Illumis Porque no me sirve de nada Y vale A ver a ver que Pokémon sale Un Spearow Bueno Eventualmente necesitaré Algún Pokémon de tipo volador A ver que Joder Aquí porque hay una cueva La verdad Selectro Cave Vale 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 No sé Hay un objeto ahí Vamos a ver que Pokémon hay Un Grimmer No No me apetece Grimmer Y encima están a nivel 3 Objeto por aquí Parece ser un Pokémon Pero contiene un Pokémon dentro ¿Quieres conseguirlo? Un Larvitar A ver que tiene Piedra Dura Lo vamos a dejar en el equipo Pero no lo quiero utilizar Al Larvitar No lo quiero utilizar Al Larvitar Principalmente porque estoy Utilizando uno en la guía De Pokémon Unbound Bueno Pupitar Hasta este momento Pero Joder macho Que tengo un Larvitar aquí Macho Pero que sitio Que ruta más rara Tío O sea No tiene sentido alguno A ver ¿Cuánto llevo grabado? 18 minuto A ver Sí A ver que dice Nada Y nos dan un Nidoran Bueno ojo Este es un Nidoran hembra Qué random Nos dan un Nidoran hembra Sí Eh Qué mote Pues tengo la otra aquí Un Nidoran macho Pues me voy a quedar Al Nidoran hembra De momento Le vamos a llamar El Larvitar No le hemos podido dar mote ¿Quién tiene un Nidoran así? Bueno Tiene un Nidoran macho Geri tenía un Nidoran Pero Pero Es que es un Nidoran hembra Tengo que buscarte nombre De mujer A ver Yo qué sé Es que Nidoran hembra Nidorina no está sumido Con ningún entrenador O sea Geri tenía uno Es que no te puedo llamar Geri Te voy a llamar Es que ¿Quién tiene Nidoquim? Pero así La primera La tipa de la primera peli Voy a mirarlo Y ahora vengo Hasta ahora Vale Pues te vas a llamar Dani No he encontrado Nadie Nadie tiene Nidoquim Ninguna Ninguna entrenadora Es su Es su mejor Pokémon Te vas a llamar Dani Dani es el personaje De De la De la Digamos A ver Item take Punta veneno Eh Y está al nivel 7 Además Bien Uff Un Nidoran macho Bueno A lo mejor te voy a reclutar Más tarde Pero Me van a llenar el equipo Eh Dani es el Es el Tercer líder de gimnasio De las islas naranja Y tenía un Nidoquim No he encontrado más Porque Geri no le quería poner De mote Me parece parecido muy rápido Vale Un Growlite Nivel 6 Y vamos Dani nivel 7 Bueno Empiezo al nivel 7 Ahí había otro Nidoran macho Pero Mira oye Voy a dejar a Voy a dejar al Nidoran hembra Ya para hacer la gracia Además Nidoquim Nidoquim Nunca lo he utilizado Mordisco Vamos con Hueso Palo Pero necesito Bueno Este Growlite Ojo que ya estaba Nivel 6 Aunque macho Nidoquim Es de tipo tierra Bueno Ahora no es de tipo tierra Pero cuando pulsera Nidoquim Va a ser de tipo tierra Y voy a tener dos De tipo tierra No lo sé yo Si lo voy a dejar No lo sé yo Eh No lo sé la verdad No lo sé No sé qué voy a hacer Con mi vida Con este juego Con todo esto A ver Tú que me cuentas Si quieres escuchar Tú puedes capturar Pokémon muy buenos Y Sí Básicamente aquí Te está diciendo todo el mundo Que puedes capturar a Pulvasur Selectrolane Vale Pues seguimos por aquí En este Selectrolane Tan raro Vale Aquí no hay nada O sea Es completamente random El sitio este Vale Venga Sí Dice que quiere evolucionar Su Growlite En un Arcanet Vale A ese ya hemos luchado Es que es raro de cojones Es raro de cojones Esta ruta O sea Es más laberíntica Que otra cosa Vale A ver Qué Pokémon hay Un Spirou Es que me han llenado Me han llenado ya el equipo De Pokémon indeseable Es que no quiero Bueno No sé De momento Dice Oh no quiero ser entrenador No sé cómo entrenar A un Pokémon Vale Pues muy bien Oh Objeto por ahí Cualquier objeto en estos hacks Es bueno El huevo suerte Venga va Bueno el huevo suerte Me lo voy a guardar Por si necesito Entrenar alguno Dice Mira detrás tuyo Vale Aquí viene a la esta Dice Dice Voy detrás otra vez Pero Dice Estoy detrás otra vez Esta vez es el que Has tomado ventaja Felicidades Ahora Que te ha atrapado Déjame ver Qué tal en la batalla Pero antes de esto Te preguntarás Por qué Por qué He tardado más en llegar Cuando Fui la primera Que llegó A Neonox Primero Bueno Estuve Muy ocupada Buscando un Jigglypuff Y hablando con Bruno Como sabes Ahora Hora de luchar Vale Pues vamos a luchar Contra la hermana Y rival en el juego Aquí está Que es Pride Más raro Jasmine Tiene dos Pokémon Y aún tienes un Chicorita Hija de mi vida Nivel 8 ¿Qué pasa? En fin Aquí le voy a hacer Un one shot bonito Venga Volvai Nidoran hembra Vale Placaje Placaje Y Asquas Vale Pues Asquas Muerto este Chicorita Que one shot Le he hecho al Chicorita Venga Afuera Ala Afriere Sparragos Nivel 8 Perfecto Nos aprende Tail Whip Que eso es Látigo Y Char Charmander What? Bueno Charmander en principio No tengo que tener demasiados problemas En vencerlo Vamos otra vez con el nido La niembra Y Sácame Charmander ¿Por qué tienes un Charmander? No lo sé Tiene Un gruñido Y tiene En fin Vamos a sacar al Cubon Vamos a meterle un hueso palo Además te saco Tres niveles A ver ¿Qué vas a hacer? Asquas O sea Su Charmander en el nivel 7 Ya tiene Asquas Y el mío no Vale El gruñido Nos hace Nos baja el ataque Vamos con hueso palo Y con el ataque He bajado De esto Venga Adiós Charmander Fuera Ala Adiós Vencemos a la entrenadora Y Asmini dice Entonces lo hiciste Vale Pues ya está Dice Te estás convertido muy bueno en esto No puedo ganar Si Continuo entrenando de esta manera Debo estar haciendo algo mal Pero No te pediré consejos Encontraré El sitio Más cercano O sea La guardería más cercana Y pondré A mi inicial Pokémon allí Me gustará ver Que diferenciará Pero gracias por la batalla Ahora Voy a tomar la delantera Pero antes de que De que Me vaya He escuchado que este pueblo Al este de Selectro Time En este pueblo Al oeste de Selectro Time Hay un sitio bonito Para Al este Para visitar Tiene Tiene un bosque Con unas especies muy raras De Pokémon Intenta Atraparme luego Vale Pues ya está Selectro Town Ya Habrá algún gimnasio George Apartmente Me pregunto Donde están los gimnasios En este juego Porque si que hay gimnasios En fin Vale Segunda parte de la guía No era lo que esperaba Pero bueno Donde carajo está el centro Pokémon aquí Vale Ahí está Bruno otra vez Vale Si Centro Pokémon Vale Chavales Pues lo que vamos a hacer En el siguiente capítulo Es explorar Selectro Town Esta ciudad Tan bonita Que nos hemos encontrado Interesante la ruta esa La verdad Bastante curiosa Y nada Yo lo dejo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Dar like Y nos vemos en la siguiente parte De mi guía De Pokémon Neon Blue Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!